Y vamos a hablar de actividades que se van a dar en la capital de la provincia, La Noche de las Ideas. ¿Qué es esto? Se lo vamos a preguntar a nuestro invitado, al Secretario de Cultura del Municipio, Paulo Ricci. Hola Paulo, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, para vos y para todos. Queriendo conocer, ¿no? ¿Qué es esto de La Noche de las Ideas? La Noche de las Ideas es un evento a nivel mundial que organiza Francia desde hace muchos años, y en particular la Embajada de Francia en Argentina lo viene haciendo hace 6, 7 años en Buenos Aires y en algunas ciudades balnearias, obviamente por la fecha del año en la que cae esta actividad, que va a suceder el próximo 27 de enero. Todos los 27 de enero en Francia y en muchas ciudades del mundo se celebra esta Noche de las Ideas que es un encuentro de intelectuales, académicos, pensadores, pensadoras sobre diversos temas para discutir de una manera original y de una manera distinta por la noche, digamos, en lugares en los que habitualmente uno concurre a ver otro tipo de actividades. Y en particular, la ciudad de Santa Fe, cuando nos invitó la Embajada de Francia a sumarnos por primera vez a esta actividad, esto tuvo que ver también con la firma de un convenio muy importante que firmó el Intendente Jatón hace 3 meses para una colaboración con la ciudad de Poitiers. Nosotros le propusimos, obviamente por las características singulares que tiene el mes de enero en la ciudad de Santa Fe, por las altas temperaturas, pero aprovechando la condición particular que tiene este evento que sucede integralmente por la noche, hacer una Noche de las Ideas distintas en el Boulevard Galvez, que es uno de los paseos más tradicionales de la ciudad de Santa Fe, y en los espacios públicos que están ubicados en el Boulevard Galvez, me refiero particularmente a la Plaza Porredón, a la Estación Belgrano y a la Alianza Francesa y otros espacios públicos que están ubicados sobre ese hermoso Boulevard. Así es que el 27 de enero vamos a tener una ciudad muy interesante con muchos intelectuales franceses, argentinos y santafesinos participando de distintas mesas de debates y conferencias, también con propuestas artísticas, con música en vivo, con galerías de arte, con danza en vivo en la calle, con un concierto de nivel internacional que va a estar un pianista santafesino que hace muchos años que está enradicado en Francia y afortunadamente en estos meses está por la ciudad de Santa Fe, va a estar ofreciendo un concierto de piano en la esplanada de la Estación Belgrano, y una serie de postas, de actividades en distintas esquinas y en distintos puntos estratégicos del Boulevard, que por unas horas se va a volver un gran corredor de las Ideas, una gran peatonal donde entre la calle Sarmiento y la calle Guerrego vamos a poder recorrer distintas propuestas artísticas, escuchar una charla, participar de ver un espectáculo cultural, escuchar a una banda de música o apreciar una obra de arte a cielo abierto, sumándonos por primera vez a este evento internacional que se llama La Noche de las Ideas. Sin dudas, Pablo, que prestaba atención a lo que ibas describiendo, todo ese corredor tiene mucha arquitectura, antigua arquitectura con mucho de Francia, pero además va a ser un desafío para la ciudad de Santa Fe, teniendo en cuenta la situación epidemiológica que estamos atravesando. Sí, pero por eso mismo nosotros decidimos hacerlo al aire libre y en un recorrido que va a tener más de 700 metros de longitud, para que haya en simultáneo propuestas diversas a lo largo de todo el corredor, ninguna de ellas tiene características masivas, se trata de pequeñas postas con distintas propuestas, por ejemplo las galerías de arte, los espacios que van a estar los museos o los espacios que van a poder ser recorridos en esa noche de las ideas, obviamente van a trabajar con el aforo controlado como lo vienen trabajando habitualmente en estos días, pero nos parecía que en lugar de meternos todos en un auditorio y escuchar a un intelectual o escuchar a una pensadora, era una apuesta interesante hacer eso en la misma calle, hacer eso en una plaza, hacer eso en una ochava, o hacerlo en la esplanada de la Estación del Grano, que estamos al aire libre, que podemos garantizar el distanciamiento, y que también podemos poner en valor algo que es una de las consignas que propone el gobierno de Francia para esta edición de la noche de las ideas, que habla de reconstruir lo común, nosotros estamos convencidos desde la gestión municipal de que lo más importante en común que tenemos es lo público, y el espacio público que queremos revalorizar, más allá de la belleza arquitectónica que tiene el Boulevard Galvez, que tiene mucha tradición de arquitectura francesa en todo su recorrido, es también recuperar el espacio público como un lugar seguro, como un lugar donde podemos cuidarnos, donde podemos estar juntos, y donde podemos disfrutar también de distintas propuestas culturales, artísticas e intelectuales, de una manera distinta y original a lo habitual. Pablo, no solamente esto está pensado para el santafesino, sino también para el visitante, porque está dentro de lo que es el calendario de vacaciones. Así es, es un evento, bueno, que como decíamos, tiene trascendencia mundial, que por primera vez también se federalizó en el país, y va a estar presente en Ushuaia, en Mendoza, en Mar del Plata, en Rosario, en Santa Fe, en Buenos Aires y en otras tantas ciudades, y para toda la región, para las ciudades vecinas o para las ciudades cercanas a Santa Fe, me parece que va a ser una manera distinta también de recorrer nuestra ciudad de Santa Fe, de apreciar algunas propuestas artísticas y culturales, de disfrutar también de toda la gastronomía o el comercio que está ubicado sobre el Boulevard Galvez, que va a participar de esta celebración también de la Noche de las Ideas. Así que es una atracción turística poder disfrutar por la noche de una actividad cultural que habitualmente disfrutamos en otros momentos del día y en otro tipo de espacios. Te saco un ratito de esta Noche de las Ideas para preguntarte, ¿cómo se va desarrollando esta agenda cultural que ha preparado el municipio para esta temporada de verano en la capital de la provincia? Bueno, nosotros estamos precisamente mañana volviendo con la actividad cultural pública, como lo hicimos el año pasado, vamos a trabajar fundamentalmente en espacios al aire libre, en espacios abiertos, en los parques de la ciudad, en los paradores de playa, vamos a acompañar la temporada de verano y al público que generalmente busca un poco de fresco, busca un poco de alternativas en esos lugares, en estos días tan tórridos que estamos pasando, con programación musical que comienza mañana en uno de los paradores de la costanera este, con los carpinchos y otras propuestas de Seba Barrio Nuevo, que son propuestas musicales, y el fin de semana, el domingo particularmente, acompañando a las familias y fundamentalmente a las infancias, en el Parque de Sur y en el Parque Están de Garay, con propuestas culturales, artísticas, para los más chicos, esto va a seguir así durante todo el mes de enero, donde también están abiertos los museos, el Museo López Claro, el Museo de la Constitución, el Museo de Sorco Cefa, que está presentando la muestra de la convocatoria del Salón Litoral, que es el salón oficial que desde noviembre pasado recuperó la ciudad después de 41 años, una muestra muy interesante para ir a visitar, obviamente todos estos espacios cerrados están trabajando con los aforos controlados por orden de llegada y con cupos de ingreso, pero como lo vienen haciendo ya hace más de un año, y a partir de febrero vamos a ir recuperando de a poco la actividad en los espacios programables más amplios, como es el caso del Mercado Progreso y del Anfiteatro Parques de Sur, que en este mes de enero están recuperando un poco energía para volver a trabajar a partir de febrero, recordemos que el Anfiteatro Juan de Garay, ubicado en el Parque de Sur, el 12 de febrero va a cumplir su primer año de la reapertura que celebramos en el 2021 y que nos permitió tener durante todo el año 2021, a pesar de los meses de parate y de actividades que hubo, una cantidad y calidad de shows musicales de nivel nacional e internacional muy grande que pudimos disfrutar en ese gran y hermoso espacio público recuperado que tiene la ciudad, que nos permite trabajar con todos los cuidados porque es un espacio al aire libre muy amplio, con una platea de más de 1.800 personas que nos permite garantizar el distanciamiento y controlar el aforo, así que a partir de febrero obviamente en coordinación permanente como estamos con el área de salud de la provincia vamos trabajando conjuntamente en los permisos, en los aforos y en las capacidades controladas con las que actualmente estamos trabajando, esperemos que febrero y marzo sean meses de mejores noticias para que vuelva y continúe la actividad cultural como lo hizo hasta fines del año 2021. Pablo, muchísimas gracias por este tiempo, un abrazo. Gracias a ustedes y buena mañana. Gracias igualmente.